En este mundo de asfalto, acá no hay feudos mi rey Nuestras carrozas de fuego, son las que imponen la ley Por la ruta al infierno, así es por donde voy Soy el mismísimo diablo, dispuesto a entrar en acción Soy el mismísimo demonio, cuando enciendo el motor Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto compartir este programa 615 de Rojo 7000 Y esta semana estuvimos en la presentación del Enduro Pale 2022 Un espectáculo único que va a suceder este fin de mes, fin de julio En la costa de Mar del Plata, desde Constitución casi hasta la Avenida Libertad Todo por la arena, cuatriciclos, motos Un espectáculo único que van a poder disfrutar desde toda la vereda De un amplio sector de la costa marplatense También vamos a estar con lo sucedido con la postergación De la carrera de Balcarce, que ya perdió la fecha Esperemos que continúe la actividad en el mes de agosto En el Autódromo de Dolores Y también un bloque retro muy especial, porque vamos a compartir El primer triunfo del Dodge 3 litros El 4 Puertas, en este caso, el Slancic Que ganó la Vuelta de Olavarría de 1971 De la mano de Juan Manuel Bordeaux Todo eso lo vamos a compartir tras las efemérides El 18 de julio de 1948 Se producía el debut de Juan Manuel Fangio en Europa Aquel día participaba en dos competencias En el circuito francés de Reims No fue una buena jornada, ya que debió abandonar Por roturas en la Cinca Gordini El 18 de julio de 1971 Fue la primera victoria de un Dodge Polar en el turismo carretera Se produjo en el circuito semipermanente de Olavarría El auto de color amarillo fue conducido por Juan Manuel Bordeaux Y era preparado por los hermanos Belavinia El 19 de julio de 1970 Se corrió en Bragado La cuarta fecha del turismo carretera Fórmula A Ese año, el torneo estaba dividido En Fórmula A y Fórmula B Y corría separados Cada una con su calendario Tuvo como ganador A Luis Rubén Di Palma con Torino El 20 de julio de 1969 Fue el día que el hombre llegó a la luna Y también fue el día más desafortunado Para Juan Manuel Bordeaux El TC se presentó en Los Cóndores Córdoba Bordeaux corrió con su garrafa con motor Dodge Y en plena recta explotó una cubierta delantera Destruyendo totalmente el auto Se salvaron milagrosamente el piloto y acompañante El 21 de julio de 1996 Ernesto Bessone se impuso en la carrera de Paraná de TC2000 Juan María Traverso fue su escolta Pese a largar desde el lugar número 25 de la grilla Y René Zanatta logró el primer podio en la categoría Para el Fiat Tempra El 25 de julio de 1976 Roberto Mouras ganó la vuelta de Olavarría de Turismo Carretera Siendo este su tercer triunfo consecutivo Que lograba con el glorioso 7 de oro Revivir los recuerdos es vivir dos veces Rojo 7000 Retro La pasión en imagen Tras las efemérides nos metemos en tema Vamos a la presentación del Enduro Pale Un espectáculo muy importante Que se va a realizar en la costa marplatense El 30 y 31 de julio Vamos a las notas Vamos a las notas Santiago Alverde y bienvenido a Mar del Plata Y con esta actividad que ya es un clásico en la costa Pero por primera vez en la ciudad Sí, la verdad que sí Un sueño hecho de realidad Para cualquier organizador de tipo de actividad Poder estar hoy acá en el Mar del Plata Y con un apoyo incondicional de toda la sociedad De ustedes, de los medios, del municipio De Guillermo Montenero Como persona principal del municipio Que nos hayan abierto las puertas de Tamané a Mar del Plata La verdad que sumamente contentos El Enduro Pale reúne una gran cantidad de pilotos El Enduro Pale en la última edición del año 2018 Tuvo 311 pilotos Creemos que vamos a estar en ese número La situación económica no es la misma Pero vamos a andar muy bien ¿Cuadriciclos y motos? Cuadriciclos y motos, exactamente ¿Y dentro de motos varias categorías? En las motos tenemos 10 categorías Y en los cuatro ciclos tenemos 10 categorías Para el público, Santiago Que quiera ver la carrera ¿Cómo va a ser y de dónde a dónde va a estar el circuito? La carrera es de Del balneario Alfonsina hacia el norte En el segundo parador Que no me acuerdo cuál es Creo que es Alicante, ¿no? Si no me equivoco A partir de ahí va a ser la largada de la carrera Y después la carrera va a transitar Hasta pasando el desagüe El balneario allá de Constitución Ahí va a pegar la vuelta y va a volver Es una hora y media de carrera O sea que van a dar varias vueltas los pilotos Se va a poner bastante divertido Y el público se puede ubicar Todo lo que es en la vereda de la costanera Ahí arriba va a poder mirar la carrera Desde ese luz ¿Y se va a modificar el trazado de las playas? Porque imagino que tiene que haber algún salto ¿Algo van a modificar? Sí, sí, sí Obviamente se va a trabajar A partir del lunes con las máquinas En cada camino que vaya a las colleras Hacen saltos Para que salten esa dificultad, ¿no? Y después sí tiene bastantes olas Mesetas Tiene bastantes dificultades Como para que se baje la velocidad Lo invitamos a todos Y gracias por estar acá en Mar del Plata Y esperemos que sea por mucho tiempo No, no, gracias a vos Gracias a toda la sociedad La verdad un recibimiento muy cálido Hemos tenido ya hace dos meses Que estamos viniendo seguido Y bueno, a partir del lunes Ya nos van a encontrar acá En el balneario Cardiel Vamos a estar ahí instalados Trabajando todos los días Con el Ente Vial Con el Entur Con el municipio Con todos para lograr Fueron una linda pista Y un gran espectáculo Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Landa Rodrigo, Rodrigo Landa Rodrigo, Rodrigo Landa Rodrigo Landa Bienvenido a Mar del Plata Y con qué expectativas Para este compromiso Esta carrera Que va a ser en la costa de la ciudad Bueno, muchísimas gracias Sí, muy contento de estar Y muy contento de ver El tipo de evento Que se va a organizar Acá en las playas de Mar del Plata Así que feliz Esperando la carrera ¿De dónde sos? Exactamente de Atalaya Partido de Maidalena Provincia de Buenos Aires Es un pueblo muy chiquito Tu historia con la actividad deportiva ¿Cuándo arranca? A los 7 años de edad Ahora tengo 25 Y ya hace más de 10 años Que me coincidero Que trato de hacerlo profesional Al deporte Así que bueno Venimos de hace rato ¿Es para la primera vez en Mar del Plata? Es la primera vez que voy a correr Este tipo de carreras en arena Hemos corrido Acá cerca En la estación Chapatmalal Carreras de motocross En tierra ¿Siempre motocross? Siempre motocross ¿Nunca se ocurrió Una carrera de larga duración Como el Dakar, por ejemplo? No Lo más parecido Es algún enduro del verano O algún enduro pale Las ediciones pasadas Que se corrían 3 horas Pero Dentro de todo Más parecido Al motocross Que lo que es un Dakar Que es muy distinto A la disciplina que hago Lo de ustedes es mucho más explosivo Exactamente Menos tiempo de carrera Más explosivo Y no hace falta hoja de ruta Uno a la pista Ya la conoce Así que bueno Es otra modalidad Con la experiencia que tenés ¿Qué opinás de la pista de la ciudad? La verdad que bueno Yo sé que Santiago Confío en él En las pistas que hace Porque ya he corrido otras carreras Que él ha organizado Y bueno Y sé que hace muy buenas pistas La verdad que veo todo un reto Que hagan el evento acá Pero bueno Es lindo Y es interesante Así que contento Que te diviertas Y que lleves un buen resultado Bueno Muchísimas gracias 30 y 31 de julio entonces La presentación del Enduro Pale 2022 Un espectáculo prometedor Donde vamos a tener Sábado y domingo Una actividad plena Con motos y cuatriciclos Así que Todos los fanáticos De la zona Van a poder llegarse Y poder disfrutar De este lindo espectáculo Único en Mar del Plata Vamos a ir a un corte Y en el próximo bloque Alberto Espoñardi Se pone en tema Por la suspensión De la carrera de Balcarce Así que hablamos con dirigentes Que nos van a contar Cómo está la situación Y cómo continúa Este campeonato 20-22 Del Zonal del Atlántico MAC Carpintería de aluminio De alta prestación Brindamos Confianza A nuestros clientes Ofreciendo respaldo En la calidad De nuestro trabajo Y materiales Grupo MAC Aluminio De BH y PVC 223 671 4815 Victoriano Montes 2850 Mar del Plata Grally Fair Ahora es Biancocino Repuestos Como siempre Con las mejores marcas El mejor precio Y la mejor atención Repuesto de motores Para vehículos nacionales Asiáticos E importados Incorporamos Toda la línea De motores pesados Cummins Mercedes-Benz Perkins Deus Iveco Y más Ahora todo en un solo lugar Pedidos envíos Al 2235 023 110 Biancocino Repuestos México Esquina Brown Mar del Plata Corralón Los Horneros Siempre con la mejor atención Y el precio que te conviene Por eso cuidamos cada detalle Y nos ocupamos De que tu compra llegue Cuando lo necesitas Corralón Los Horneros De los cimientos al techo Todo Miguel Orni Único servicio oficial Carcher Todos los modelos en nuestro local Venta, reparación Y stock permanente De repuestos y accesorios Miguel Orni Es Carcher El Mar del Plata Avenida Champagnat 2464 Tecnotapas Tecnología e innovación En rectificación de motores Y tapas de cilindro Nacionales Importados Y agroindustriales Siguiendo normas de fábrica Tecnotapas Más de 30 años Nos avalan Confianza Seriedad Y rapidez Con tecnología De última generación 11 de septiembre 6027 Mar del Plata Tencor Distribuciones Todas las marcas Correas Polibay Sincrónicas Rulemanes de rueda Kit de distribución Bombas de agua Distribuidor oficial Marcedino Heliodino Envíos a la zona Tencor Olavarría 253 Dolores Iturrarte Automotores nuevos Y amplio stock De usados garantidos Atención personalizada En Mar del Plata Y zona Gestoría propia Avenida Luro 7098 Quien pasó por nuestra vida Y dejó luz Ha de resplandecer En nuestras almas Para toda la eternidad Cepelios Paz Con el respaldo De Bocha San Pietro Tres direcciones Para tu comodidad Atención especial A obras sociales Pami Sin cargo Cepelios Paz 223 4 177 123 Desayuno Almorzo Cena En un lugar Privilegiado Punta Marina Excelencia en gastronomía Punta Marina Tu lugar Independencia Y la Costa Como siempre Estamos en el bar Fierrero de Mar del Plata Motorvir San Martín Casi San Juan Para las entrevistas De Rojo 7000 En este caso Vamos a hablar Del tema de la semana Que tiene que ver Con la suspensión Del automovilismo zonal En el autódromo De Valcarce Y ya Esa fecha se canceló Queda todo Para el próximo 6 y 7 de agosto En el autódromo Municipal de Dolores En principio Es lo que se maneja Actualmente Y por eso Fuimos en la búsqueda De los dirigentes Del automovilismo zonal Hablamos con ellos Uno de los que Se presentó aquí Y habló y explica Qué pasó con Valcarce Es el dirigente De la promocional Del Atlántico Pablo Falquenagen Las entrevistas De Rojo 7000 Se realizan En Motorvir El lugar Fierrero Por excelencia En Mar del Plata Hernán Te espera Para terminar la tarde En San Martín Casi San Juan Bueno Pablo Falquenagen Por la promocional Del Atlántico ¿Qué pasó con Valcarce? Bueno Surgieron algunos inconvenientes Para realizar La fecha En la semana anterior Y nada Nos dispusimos A lo que Nos había propuesto Valcarce De pasar A la semana esta Que ellos tenían La fiesta La fiesta del postre Dijeron que no había Inconvenientes Con el tema De la municipalidad Y la organización Así que no tuvimos Problemas Para bueno Dar una mano Y poder correr La fecha En caso de que El pronóstico Este complicado Como parecía Pero bueno Surgieron algunos Temitas Complicados Temas de Organización Con el tema De los proveedores De carpa Y demás Y bueno Todo eso hizo Que por ahí La mejor opción Fuera que Se suspendiera Esta fecha Para que Las cosas No salgan Demasiado mal Y desprolijas Así que bueno Acá estamos A la espera De la próxima Ahora hay que hacer Cinco competencias En prácticamente Cuatro meses Pablo ¿Cómo van a intentar Arreglar eso? Y sí Es un tema Es un tema Porque queda poco tiempo No podemos Casi utilizar El mes de diciembre Por lo que ya sabemos Que está el mundial Tenemos estos meses De ahora Que son Días medios cortos También Que eso influye Las carreras Que son en invierno Pero bueno Le vamos a ver Si le podemos Buscar la vuelta Para que Las categorías O todas juntas O de a pares Puedan ir recuperando Con fecha doble Esta fecha Que se ha perdido Y que puedan realizarse El cumplimiento De los campeonatos Tal cual Están Planeados Desde el principio De año ¿Verdad? La categoría promocional Se caracteriza Por tener bajos costos Tanto en vehículo En el puesta Pista del auto ¿Una fecha doble Se complicaría Por los costos De la categoría O lo pueden afrontar? No, no Se puede afrontar De hecho A veces Para el piloto Por ahí Es más beneficioso Que puedas correr Dos carreras En un fin de semana Tenés algunos gastos Que se elevan Costos de De chasista Y motorista Aquellos que lo pagan Por ahí Te incrementan poquito Pero en realidad A veces uno hace El mismo movimiento Y puede correr Dos carreras Así que Ese no sería Un inconveniente ¿Nos vemos en Dolores? ¿Fecha doble? Eso lo vamos a ver Hay que charlar Con las otras categorías Tenemos que charlar Con Federación A ver cómo Organizamos el resto Del año Y veremos Que en Dolores No vamos a ver Pero bueno Todavía no sabemos La modalidad Sabemos que el 6 y 7 Vamos a correr Pero ya veremos Cómo organizamos Dolores Y lo que falta Gracias Pablo Bueno, gracias Muchas gracias Por la nota Y un saludo Para toda la audiencia Seguimos recabando Información de qué pasó En Balcarce Por qué se suspendió La fecha del automovilismo Nacional Y qué es lo que viene Hay que concretar Cinco presentaciones En cuatro meses Prácticamente Y recordamos Que este es un mes mundialista Así que prácticamente En diciembre No podría haber competencias Se lo preguntamos A quién dirige El TC2000 Del Atlántico Gustavo Palotti ¿Qué pasó con Balcarce? Hola Alberto Bueno Lamentablemente No pudimos cumplir Con esta fecha Las cuatro categorías En una primera estancia La semana anterior Junto con La gente del club Con la gente De la municipalidad Con toda la gente Que está involucrada En la organización De una carrera Se decidió Por el clima Que lo suspendíamos Con la opción De que se podía hacer Este fin de semana Que pasó Lamentablemente Hubo varios inconvenientes Algunos que tienen que ver Con que En Balcarce También habría Otro evento Como la fiesta Nacional del postre Balcarce Y Otro inconveniente Fue el tema De las carpas Y también El clima Que como vemos Sigue siendo Inestable Quizás podemos Juzgar Si hubiera Si hubiera estado Correcto Correr Pero fue una decisión Que tomó El autoclub Alcarce Y las categorías Terminamos Cumpliendo Con lo que se decide Es decir Las categorías Generalmente Proponemos Las fechas Cuando se deciden A principio de año Y después Si hay algún inconveniente Conversamos con los clubes Como puede haber sido este En correrlo Una semana Pero nunca pensamos Que no íbamos a hacer Esta fecha Siempre La intención Fue hacerla La fecha se pierde La fecha En Balcarce Se pierde Y ahora Las cuatro categorías Vamos a trabajar Vamos a pedir En federación A ver cómo podemos organizar Para que en las próximas fechas Las cuatro categorías Podamos Obviamente Recuperar la fecha Que hemos perdido En Balcarce En alguna otra fecha Hacer fecha doble Y de esa manera Que todos los pilotos Puedan tener Esta fecha Dentro de la Puntuación Que es lo que más importa Ya que hay gente Que está peleando campeonatos Y que está preocupada Porque una fecha Involucra muchos puntos ¿No? ¿Hay que hacer cinco carreras En prácticamente cuatro meses? Sí, es así Aparte Este año tiene Otras connotaciones Como el mundial Que nos achica también Al final de año El espacio Como para hacer Para organizar carreras Nos vemos en Dolores Gracias Alberto Gracias a todo el equipo A Walter Y nos vemos En la próxima en Dolores En estos dos dirigentes Escuchamos La idea De los cuatro dirigentes Del automovilismo Son al que en conjunto Tienen que decidir Qué es lo que viene En principio Lo que viene Será el 6 y 7 de agosto En el Autódromo Municipal De Dolores Pero se está a definir En estos días Por lo pronto Ya confirmado Concelado La fecha de Valcarce Para esta presentación La quinta del año Se realizará El 6 y 7 de agosto En principio Autódromo Municipal De Dolores Pero estaremos confirmando Aquí en Rojo 7000 Cómo continúa El calendario Del automovilismo zonal Ahora pausa Lubritécnica Atlántica Con más de 20 años Asesorando a sus clientes En materia de lubricación Brindando productos De última tecnología Y calidad Representantes De Patriot Power Zepsei Valvoline Distribuyendo Las mejores marcas Del rubro Con envíos A todo el país Presentamos La nueva tecnología De filtrado Y purificación Diesel Ecofilter Argentina Sistema innovador Que permite usar Gasoil común En inyección electrónica Con un gran ahorro De dinero Lubritécnica Atlántica Teodoro Bronzini 2095 Mar del Plata Peumar Mar del Plata Repuestos Peugeot y Citroën Originales y alternativos Stock permanente Envíos a todo el país Y máxima rapidez de entrega Cotizaciones por WhatsApp Al 2235 400 320 Peumar Colón 5801 Mar del Plata Frenosol Especialistas en frenos Línea liviana y pesada Marcas líderes Venta y despachos Diarios a todo el país Consultas y pedidos Al WhatsApp 2236 924 972 Seguinos en Facebook E Instagram Victoriano Montes 2455 Mar del Plata Mario Cipollione Repuestos automotor Para todas las marcas Tren delantero Motor Encendido Baterías Lubricantes Y accesorios Consultas y pedidos Al WhatsApp 2236 225 058 Mario Cipollione Avenida Jara y Castelli En competición Los profesionales Cambian de marca Los usuarios de Chevrolet Saben que en Mar del Plata Y zona Quien sigue ofreciendo calidad Y servicio Es Mario Musi Una trayectoria con la marca Para su mejor atención Tarjetas de débito y crédito Avenida Colón 6415 Mecánica Martín Cambio de aceite Filtros Distribución Embrague Mecánica en general Para todas las marcas Teléfono 2236 430 933 Padre Duto 20 Mar del Plata Estudio Contable Impositivo Contadores Públicos Roberto Emilio López Mariano Federico López 3 de Febrero 4070 Mar del Plata Último tramo De Rojo 7000 Y nos prometido El bloque retro Vamos a revivir Lo que fue la Vuelta de la Barría De 1971 La carrera 501 La 500 La había ganado Pairetti con el Falcon La 501 La ganaba Bordeaux Con el primer triunfo Del Dodge Polara En el Turismo Carretera 18 de Julio de 1971 18 de Julio de 1971 La Vuelta de la Barría Y un presente del nuevo TC Que comenzaba a generar El actual turismo Carretera Juan Manuel Bordeaux Con el Dodge Polara Nº 6 Defendía los colores De la Comisión de Concesionarios Oscar Cachofangio El Marplatense También con Dodge Creían que este era el día De darle a la marca El primer triunfo De esta unidad En la categoría Todo era preparativo Bordeaux Acomodando su 4 puertas Pairetti Último ganador De esta temporada Defendiendo los colores De Ford Perkins Marinkovic Y Di Palma Con los Torinos de Berta Una amenaza permanente Y además Integrando la primer fila De largada La segunda fila De largada Con Manzano Bordeaux Y Tempone Y así Una fila tras otra Dan comienzo A esta décima quinta vuelta De la Barría 54 máquinas Integraron esta final Que una vez largada Y por el primer control La lucha se planteó El segundo Entre Pairetti Y Bordeaux Que se alternaban En la punta Durante los tres primeros giros Cuando no compartieron Esa ubicación Con tiempos empatados Tratando de seguirles El tren Verdaderamente impresionante Viajaban Gradassi Perkins Loeffel Y Coupeiro Hasta allí Los relojes estallaban Marcando un promedio De 184 km por hora Pero poco duró Suspenso Porque se detuvo Pairetti En abastecimientos Con un problema de aceite Que obligó a su gente Con Benavides a la cabeza A cambiar el radiador Perdiendo en la gestión Algo más de 6 minutos De esta forma Ya Bordeaux Se afianzó en la punta Con la comodidad Que otorga Algo más de un minuto De diferencia Sobre el segundo Que era definitivamente Gradassi Con el torino Alistado por Oreste Berta Quien a su vez Había conseguido Despegarse de a poco De Perkins Coupeiro Y Cachofangio La carrera continuaba Aunque con serias amenazas Por parte de los organizadores De suspenderla Si la gente que estaba A la vera del camino No mantenía sus lugares lógicos Así Bordeaux Con un Dodge Que sonaba más llenito Que nunca Quizás por el solo hecho De viajar primero Continuaba descontándole Segundos a Pirín Gradassi Que cada vez Doblaba más fuerte En las curvas Ya con riesgo De tocar el piso Con la manija De las puertas A todo esto Ilmato Carlos Pairetti Que había vuelto A la carrera Con una vuelta menos Comenzó a descontarle Terreno a Bordeaux Hasta alcanzarlo Y pasarlo poco después De mitad de carrera Quedando en consecuencia En su misma cantidad De vueltas Pero la tensión Estaba también compartida Por el trencito Que había formado Giai Loeffel Y Cupairo Finalmente Carlos Loeffel El tío Fritz Se retrasó Con problemas de motor Y Carlitos Giai Aprovechó un trompo Que realizó el gallego Cupairo Para asegurarse El tercer puesto Que luego fue segundo Al detenerse Gradazzi con una fisura Con una fisura en el radiador De agua Desde atrás Cacho Fangio Nuevamente con el Doge de la línea 2 Faraoni Y dos de los Manzano José y Juan Carlos Discutían posiciones Pero sin pretensiones De alcanzar la punta Bordeaux Ya sin nadie a la vista Comenzó a regular la marcha Y a sufrir Como hacía tiempo No lo hacía Ya que Maneco No ganaba en el TC Desde 1968 En duelo particular Carlitos Giai Y Jorge Cupairo Se disputaron Los 6 puntos Que finalmente Fueron para el arrecifeño Agravada la lucha Para Cupairo Por el hecho De haber tenido Que detenerse En la última vuelta En el abastecimiento Para solucionar Un problema de chupador Del tanque de nafta Las últimas vueltas Fueron para Bordeaux Peor que una película De Hitchcock Por el suspenso La gente de Doge Se tapaba la cara Con las manos Y no querían mirar Solamente aguardaban El momento De la bajada De banderas Para respirar Finalmente Y con ella Comenzó una etapa nueva En el turismo De carretera El triunfo de Doge Largamente esperado Y elaborado Con conciencia profesional Fue nada más Que una circunstancia Que tenía que darse Y se dio Aunque un poco Retrasada Por la suerte Las conclusiones Que pueden sacarse De la carrera De Olavarría Son muchas El primer lugar La más favorable Creemos que estuvo Dada por el triunfo Del Doge No por la marca en sí Sino que este hecho Agrega un nuevo ingrediente De expectativa A las carreras En resumen Triunfo por primera vez Para el Doge Polara Con Juan Manuel Bordeu Segundo Carlos Giai Y tercero Jorge Cupeiro Turismo carretera Clase A Años 1971 El comienzo De nuestro actual TC Una pasión De más de 70 años Llenando los coraciones De los que aman Esta categoría Un agradecimiento Un agradecimiento muy especial Para Germán Parisi Nuestro locutor Que le pone el audio A los informes retro De Rojo 7000 Esta próxima semana El TC El TC Río Platense Cumple una nueva fecha En el Roberto Mouras De La Plata Va a compartir escenario Y fecha con las categorías Del Mouras El TC Río Platense Va a correr una carrera El sábado Y otra al domingo Fecha especial Así que bueno Vamos a estar con todo esto Y además Con lo que sucede Esta semana Va a ser de novedades Y definiciones Para el Zonal del Atlántico Ver cómo hacen Para recuperar Esta fecha Que se perdió En Balcarce Está prevista La fecha próxima En Dolores En Agosto Compartirían fecha Con la monomarca El Salado Que tiene carrera especial Con pilotos invitados Así que bueno Son varias Las alternativas Que se barajan Así que bueno La semana que viene Vamos a estar con definiciones En lo que va a continuar Este Zonal del Atlántico En este 2022 Por el momento Nos despedimos De todos ustedes Hasta la próxima semana Y nos vemos Dentro de 7 días ¡Gracias! ¡Gracias!